Son las 8 y 30 de la mañana, a lo largo de esta edición hemos escuchado las declaraciones del congresista Héctor Becerril sobre este allanamiento. Habíamos invitado al congresista Héctor Becerril a compartir aquí una conversación con el congresista de Peronados por cambio Vicente Ceballos. Al final el congresista Becerril optó por no venir, quería solo, pero bueno, nosotros pues tenemos dos entrevistas, dos sesiones por edición y lamentablemente pues él quería estar solo en la cancha, dejaremos, esperamos pues esa invitación para más adelante, ha sido por decisión propia. Le damos la bienvenida al congresista Vicente Ceballos de Peronados por el cambio. ¿Cómo está congresista? Gracias por estar con nosotros este día feriado. En medio de una situación política tan convulsa, política judicial, al final Peronados por el cambio tiene una posición sobre la decisión fiscal de allanar los locales de Fuerza Popular. Hemos escuchado al presidente y a la Premier expresar su preocupación. De otro lado hemos escuchado a congresistas como Gino Costa recalcar que esto está dentro de las competencias del fiscal en una investigación que como acabamos de comentar está inscrita pues en la carpeta del caso Odebrecht. Y para eso es que el fiscal Domingo Pérez ha solicitado el permiso del juez para ingresar a los locales de Fuerza Popular. Correcto. Enrique, gracias por la invitación. Si dejamos el concepto de allanamiento aislado de un proceso judicial, pudiera entenderse como una medida arbitraria autoritaria. Sin embargo, esto es producto de una investigación que viene impulsando el Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez, oportunamente, de acuerdo a la información periodística, solicitó al juez de investigación preparatoria, el autor Caguancho, autorización para el deserraje y allanamiento. Y esta no es una medida ajena, es una medida que es parte de un proceso investigatorio que tiene largos meses. Ahora, es un instrumento que el Código Procesal Penal le faculta al fiscal, pero el fiscal no toma la decisión unilateralmente, sino que necesita necesariamente la autorización del juez, que en este caso se ha dado. Ahora, es un instrumento válido, sí es válido, está regulado, tiene sostenibilidad de argumentación jurídica, y ahora la validez de la acción misma en cuanto a resultados la tendrá que valorar el fiscal y el juez oportunamente. Ahora, si esto es parte de una estrategia procesal, tenemos que respetarla. En principio, el proceso es reservado, el fiscal y el juez tienen toda la autonomía del caso para poder proponer las diligencias que consideren convenientes en el norte de esclarecer los hechos. El convencista Becerril, a quien recordamos que habíamos invitado esta mañana, ha señalado que esto es parte de una venganza de la Fiscalía de la Nación porque el fujimorismo propone la acusación constitucional contra Pablo Sánchez. ¿Eso puede verse desde esa perspectiva? En absoluto, y con toda la consideración al señor Becerril, mire, acá tenemos que separar las cosas. Este es un escenario meramente jurisdiccional. El fiscal de la Nación es titular de pliego del Ministerio Público, pero hay autonomía funcional en cada fiscal, fiscal supremo, fiscal superior, y en este caso del fiscal José Domingo Pérez. Él tiene toda la autonomía para poder determinar qué diligencias son convenientes o pertinentes. En segundo lugar, no hay fiscal de la Nación que pueda imponer a un fiscal inferior, decirle, señor, usted disponga tal acción procesal. En absoluto, está prohibido. Y si ocurriera eso, obviamente tendría responsabilidades. Pero en este caso, hay total autonomía de cada fiscal en el ejercicio propio de su función jurisdiccional. Porque si lo viéramos desde el lado de una estrategia política, nos estaríamos imaginando a Pablo Sánchez llamándolo primero a Hamilton Castro y diciéndole, mete adentro a José Graña y compañía de un lado, y ahora llamo a Domingo Pérez y le digo, y tú métete a los locales de la Fuerza Popular, porque como ya hemos contrapesado con los otros, no me van a poder reclamar. Pero Sánchez lo que dice es que al final los fiscales tienen la autonomía para realizar su labor. Se trata de construir una especie de mancomunidad, de malas intenciones. Esto no es cierto. Pero acá dos argumentos adicionales. En este caso, aún no se han tomado en cuenta las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Todavía no se han tomado en cuenta eso. Y lo segundo, acá hay una confusión. Esto no es por el tema de los cócteles. Este es un tema específicamente por el tema vinculado a la investigación de Odebrecht. Es decir, si entró plata de Odebrecht a las arcas de Fuerza Popular, sobre todo en el 2011, ¿no? En este caso. Efectivamente. Ahora, entendemos que para llegar a tomar esta determinación de un allanamiento, obviamente está premonido de alguna información que ya el proceso investigatorio al nivel de fiscal se tiene. Entonces, esta medida que se ha tomado, entendemos que es una medida importante, necesaria para la investigación. Para poder comprobar si es que hay doble contabilidad, se intuye, ¿no? Exacto. Y lo otro, entiendo que no es una única medida. O sea, una investigación no se agota con una única prueba. O sea, si es el allanamiento insuficiente. No. Entendemos que debe haber ya una carga probatoria suficiente y este elemento, que es el allanamiento, tiene que, en cierta forma, contrastarse con, seguramente, nuevos elementos que se van a sumar al proceso investigatorio. Ahora, no pasemos por alguna circunstancia. Estamos en investigación preparatoria. Es decir, preliminar a una formalización que tiene que hacerse en su oportunidad ante el Poder Judicial. En este caso, el juez Carguancho simplemente ha autorizado esta medida. A ver, tenemos toda esta situación. Se le había, me parece, conminado al fiscal Domingo Pérez a que cierre su investigación, a que presente denuncia. Eso fue una decisión reciente del Poder Judicial. Efectivamente. Pero eso fue en el caso de los cocteles. Esa es otra carpeta. Sí, pero que cierre por una cuestión de plazos. Exacto. Bueno, pero es importante aclarar porque la gente está confundiendo los casos ahora mismo. Usted me está diciendo, esto es una investigación que debe llevarse en el ámbito fiscal. Todo hasta ahora nos indica que esto se realiza así. Pero hay una interpretación política de esto. Entonces, mencionábamos lo que Becerril ha dicho con respecto a Pablo Sánchez. Entonces, hay una espada de Damocles sobre Pablo Sánchez y una acusación constitucional que sería absurdo que un fiscal de la nación vaya a ser destituido en el momento en que esta fiscalía está investigando, no solo a Fuerza Popular, a todos los partidos políticos. Seguramente incluso el propio presidente de la República va a terminar siendo objeto de una investigación. Así que, bueno, eso nos lleva a un escenario muy peligroso de un lado. Pero de otro lado está precisamente esta investigación de la Comisión Lava Jato, donde se ha intentado incluso llevar a la primera dama Nancy Lange. ¿Por qué? Porque ella fue socia del fondo de inversiones que integraron Kuczynski, el señor Gerardo Sepúlveda, y luego Gerardo Sepúlveda abre lo que se llama la boutique financiera, esta famosa First Capital, que parece, pues no parece, le hizo trabajos a Odebrecht. Y hasta ahora Kuczynski ha dicho que él no tiene que ver en esa parte. Pero a lo que voy es, si se está desde la fiscalía apretando a Fuerza Popular, como se está apretando a otros partidos, tenemos un expresidente en cárcel, tenemos una orden de captura contra otro expresidente, ¿usted cree que ya, vámonos al ámbito político, pueden ellos apretar por el otro lado políticamente contra el fiscal de la nación y contra el presidente de la República? ¿Puede ocurrir esto? A ver, dos, tres escenarios diferentes. Vamos al tema de la vallato y la exigencia de que vaya la esposa el señor presidente de la comisión. Una medida apresurada, es más, creo que se ha retractado el propio Víctor Andrés García Belaúnde y Mauricio Mulder por la impertinencia de esta determinación. Pero más allá de ello, mire usted el contexto en que se da. Va la señora Jenny Vilcapoma, que no es miembro de la comisión, la vallato, se presenta y, ah, como no va a venir el presidente, entonces que venga la esposa. O sea, como una especie de revanchismo, pero más que evidente. Es una percepción subjetiva, es pública, ¿no? Lo segundo, debemos entender... Porque en todo caso citas primero al señor Sepúlveda, ¿no? En todo caso si vas a tramitar... Pero más allá de ello, ¿no? Entendemos que es una investigación seria, razonada y argumentada. No es la presidenta que a efecto de toda la carga probatoria o testimonios que se venían acumulando, toma la determinación de citar a tal persona, porque de manera intempestiva venga tal persona. Esto ya pone en evidencia la clara connotación subjetiva que se tiene sobre esta investigación. Y el hecho que Jenny Vilcatoma abra la cancha hacia el Consejo Nacional de la Magistratura y en paralelo a una denuncia constitucional que está en trámite contra el fiscal de la Nación, le diga al Consejo, a ver, a ver, o sea, es cubrir todas las bases. Exactamente, ¿no? Y es más, ¿no? Miren, de lo por descontado, con el perdón de la expresión, esta es una pechada, lo del fiscal en el Congreso, porque no se tienen los votos. Y más allá de los votos, que se quedaría en una cuestión formal, aquí hay una cuestión de fondo. No hay argumentación. Yo me quedo con una frase que hace en el documento de denuncia el congresista Salaverde, ¿no? Dice, presunta omisión funcional. Presunta, quizás, tal vez. Y lo segundo, omisión funcional, antes le indicaba, ¿no? El titular de la investigación es el fiscal José Domingo Pérez y esa responsabilidad la tiene el fiscal de la Nación. Entonces, aquí hay un error de concepto o en todo caso una intencionada posición política para, de una manera, afectar a lo que es el fiscal de la Nación. Ahora, en el tema de lo que usted me planteaba del presidente de la República, le he dicho, no va a ir, por una cuestión de orden constitucional, pero acá hay dos elementos adicionales. El presidente no solamente es Pedro Pablo Cucinque, sino es la institución presidencial, en ese concepto tiene que respetarse, es la institución constitucional. Y lo tercero, esta comisión ha dado claras muestras de parcialidad. Y a sabiendas de esto, ¿se va a proponer para ir a una comisión? Entonces, obviamente, no. ¿Por qué? ¿No cree usted que arreglaría, aclararía el tema, el presidente Cucinque, si es que él sencillamente revela los trabajos que él hizo para el First Capital? Ya lo ha hecho. Y lo ha hecho ante el Ministerio Público, y lo ha hecho de manera documentada y por escrito... ¿Y por qué no lo hace público? A la comisión, depende de la comisión, lo ha hecho público. O sea, es que acá hay dos esferas de investigación, la Fiscalía, que es la investigación reservada, y la comisión. Depende de la comisión determinar mediante votación si hace público o no esa documentación. Para terminar, un colega, Óscar Medrano, fotógrafo de Caretas, me ha detallado cómo se le ha prohibido la entrada hasta julio del próximo año al Congreso de la República. A mí, independientemente del detalle de la sanción, me llama la atención un tema. Lo que él señala es que al Congreso, al Cuerpo de Seguridad del Congreso, quienes han ingresado son miembros de las Fuerzas Armadas que han sido retirados de su comando. Y que estos miembros de las Fuerzas Armadas están organizando la cobertura, que por supuesto es vital, es vital la cobertura parlamentaria para nosotros los periodistas, está organizando la cobertura e incluso haciendo corrales, se les llama, corrales para los periodistas, para tenerlos lejos de los congresistas, por ejemplo, que pasan en pasos perdidos, que ha sido siempre el espacio de intercambio entre la prensa y los congresistas. Número dos, me dicen, por ejemplo, que se han recuperado medidas que de repente pueden sonar racionales, pero que uno dice, si son estrictamente necesarias, obligar, por ejemplo, que los periodistas ingresen al Congreso en ropa formal, lo cual en algunos casos puede limitar una cobertura si es que tienes que ingresar de un momento a otro. Los que estamos con corbata todo el día, bueno, pero a veces los reporteros tienen que reaccionar y se les está limitando eso. ¿Qué me puede decir de esto? ¿Se está endureciendo el ambiente dentro del Congreso? Y quería que me confirme si hay una presencia militar, porque eso sí me preocupa. Se supone que el militar está entrenado de otra manera y el Congreso es el ahora, pues, democrática, el ahora del poder civil. ¿Me puede confirmar estas sospechas? Yo le diría, de la que nos libramos. Porque si eso se hace con el Parlamento, imagínense lo que hubiera acontecido con el Ejecutivo, en todo caso, ¿no? En primer lugar, rechazar esta medida de carácter selectivo y persecutorio que se está haciendo con determinados periodistas. De un tiempo a esta parte, es cierto, hemos identificado que hay una especie de copamiento en materia de seguridad por algunos miembros de decisiones policiales o militares. Entendemos que es una potestad discrecional de la mesa directiva de proponer este tipo de personal. Sin embargo, hay determinados sesgos, y obviamente este es contraproducente a un escenario que por naturaleza es eminentemente democrático. Y más aún cuando hay este tipo de actitudes contra miembros de prensa. Definitivamente creo que esta es una grave contravención. Ayer tomamos conocimiento recién del caso Medrano. Vamos a formalizar alguna información respecto a este próximo lunes. Muchas gracias, Vicente Ceballos. Señores del Congreso, separación de poderes, el poder militar subordinado al poder civil, si la mesa directiva o el señor Chevasco no nos puede informar efectivamente si está ingresando personal militar a encargarse de la seguridad interna del Congreso, de repente el ministro de Defensa, Jorge Nieto, nos puede detallar cuál ha sido el pedido de traslado de gente que estaba en su comando y que ahora labora en el Congreso. Gracias, Vicente Ceballos, congresista de Perón. Nosotros estaremos esperando ese pronunciamiento. Y nosotros continuamos, Carla, con información en vivo.